Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es un plano en R3. En R2 no tiene sentido, en R4, R5, eso que es toriete, no nos vamos a meter en eso. Nosotros nos imaginamos que es un plano, vivimos entre planos. El piso de nuestra casa suele ser plano, las paredes son planos, los techos suelen ser planos. Así que una idea de que es un plano tenemos. Ahora, ¿qué necesito yo para tener la ecuación de un plano? Para tener definido un plano que llamaremos con la letra griega pi. Para un plano necesito simplemente un punto y un vector perpendicular al plano o normal. Ahora, este es el plano que yo uso como ejemplo y digo, en algún lugar me imagino que tengo un vector perpendicular a él. Vector normal, un vector libre. Lo apoyo en el plano para que se vea un poco mejor, pero no es obligatorio. Si además yo tengo un punto P0 perteneciente al plano, puedo definir como una forma de decir lo que es un plano, que el plano está formado por todos los puntos P, más cerca, más lejos, en una dirección o en otra, tal que el vector que va de P0 a P sea perpendicular con este. Imagínense que este yo lo traslado acá y me queda un vector N así. Como son vectores libres lo puedo trasladar perfectamente. Bueno, los infinitos puntos que definen infinitos vectores que forman un ángulo de 90 grados con este van a constituir el plano P, ¿sí? Por eso este vector se llama normal. El concepto de normal, a veces uno pregunta, bueno, ¿qué es un vector normal? Y es un vector como cualquier otro, normalito. Un vector normal es un vector que está a 90 grados de algo, porque es un vector normal a algo. En física aparece mucho la fuerza normal. Normal, ¿normal a qué? A una superficie de contacto de apoyo. ¿Sí? Bueno, ya tenemos esa definición de un punto P que pertenece al plano. Si P, que es igual a X y Z, pertenece a P, y entonces el vector P sub cero P debe ser perpendicular al N. Porque este es perpendicular a cualquier vector que esté apoyado en este plano. Lo voy a mostrar con un ejemplo un poquito más concreto que un dibujo. Miren, acá tengo un cartón y un vector normal, clavado en el cartón. Todos los puntos del plano del cartón van a ser puntos tales que formen, con ese vector, un ángulo de 90 grados. Apoyo un cateto ahí, giro la escuadra y estoy definiendo un plano. Así o así. Más cerca o más lejos. ¿Sí? Piensen que este cateto mayor, el cateto más largo, puede tener la longitud que yo quiera. Y estaría definiendo todo un plano correspondiente al plano del cartón. Y este sería el vector perpendicular, normal. Muy bien. Muy lindo, pero yo quiero llegar a la ecuación de un plano. La ecuación de un plano tiene una forma así. A por X más B por Y más C por Z igual a D. Esta es la forma implícita de la ecuación de un plano. Voy a salir de esto y voy a llegar a esto. Lo voy a hacer con un ejemplo, para que no sea tan tedioso y no me la pase escribiendo letras, pasándolas de un lado, de izquierda, de derecha, sumando, restante. Yo digo, a ver, sea el plano pi que contiene al punto P sub cero dado por 3, 2, 1. Y el vector normal igual a 1, 2, menos 1. Quiero hallar esta ecuación. Y otra ecuación también, que hay otra forma que van a ver. Se la voy a mostrar al final de todo. Voy a plantear esto, que P sub cero P es perpendicular a N. En algebra vectorial, decir que dos vectores son perpendiculares u ortogonales, implica que el producto punto es igual a cero. Recuerden que este producto escalar o producto punto, me da como resultado un número. Y debe ser cero para que sean perpendiculares. Muy bien. P sub cero P es un vector que va de P sub cero a P. O sea que es el punto final P menos el punto inicial X y Z menos el punto este, que es 3, 2, 1. Todo esto es un vector. Lo voy a dejar así. Y lo voy a meter esto acá, con este otro dato. Lo voy a decir que X y Z menos 3, 2, 1. Producto escalar por 1, 2, menos 1, que es el normal, debe ser igual a cero. Habíamos visto las propiedades del producto escalar. Yo podía hacer la distributiva respecto de la suma o eventualmente la resta. O sea que me queda este vector, o sea, este punto tomado como vector, producto escalar por Y. X, Y, Z, producto escalar por 1, 2, menos 1, menos. Voy a hacer ahora los productos. Hago 1 por X, 1X, más 2 por Y, 2Y, más, menos 1 por Z. Perdón, vamos a hacerlo bien, que es un poquito más útil, menos 1 por Z, menos esto. Pongo un paréntesis. 3 por 1, 3, más 2 por 2, 4, más por menos, menos, 1. Igual a cero. Muy bien. Fíjense lo que me queda acá. Ahora, los coeficientes que acompañan a X, Y, Z son justo las componentes del vector normal. O sea que, mirando esta ecuación, yo sé que A, B y C son las componentes de este vector normal. ¿Sí? Acá lo vemos con este eje, pero siempre va a quedar algo así. Muy bien. Este es un número, 3 más 4, 7 menos 1, 6. O sea que me queda X más 2Y menos 1Z. Vamos a hacerlo bien prolijito. Igual. Acá tengo menos 6. Todo esto es 6. El resto, sumo en ambos miembros 6, o lo paso sumando y me queda así. Entonces, lo que se llama la forma implícita de la ecuación del plano. Obviamente, si este punto lo pongo acá, me queda 3 más 2 por 2, 4. Sería 3 más 7, más 4, 7, perdón, menos 1, 6. Este punto debe cumplir, porque ese era uno de los aspectos fundamentales. O sea, P sub 0 pertenece al plano. Lo defino. Bueno, ya tenemos la ecuación. ¿Sí? O sea que llegamos a la forma de esta ecuación del plano, que es 1X más 2Y menos Z igual a 6. Ahora, voy a hacer otra forma de la ecuación del plano, a partir de esta. Que también es muy utilizada. Lo voy a hacer y al final de todo vamos a intentar interpretarlo geométricamente. Mire. Yo sé que un punto P, que es X y Z, si pertenece al plano P, debe cumplir con esta ecuación. Si no, no pertenece. O sea, debe cumplir con esta relación entre sus coordenadas o, digamos, coordenadas. En este caso porque es un punto. Hay mucha discusión. Yo voy a meter esta ecuación acá adentro. Voy a despejar, voy a despejar Z de acá. De esta ecuación, si yo despejo Z, me queda, lo sumo en ambos miembros, resto 6 y me queda que Z es igual a X más 2Y menos 6. Y meto esta ecuación ahí. Van a ver como yo, poco a poco, voy descomponiendo todo y llego a una ecuación típica. Ahora, X es X, Y es Y, y Z es X más 2Y menos 6. Metí acá este. Ahora, esto que es un punto o un vector, lo voy a descomponer. ¿Qué es componer vectores? Componer vectores en física y en ángel ahora es sumar vectores. Hacer de varios vectores, o de dos, un único vector. En física sería hallar la resultante de fuerzas o de velocidades. Eso es componer. Descomponer es desarmarlo. Y yo acá voy a poder desarmar las X con las X, las Y con las Y, y este que no tiene nada, solito. Miren cómo va a quedar. Digo, la primera componente de un vector va a ser X. La segunda le pongo 0, porque no tiene X. La tercera componente tiene X. Esto es un vector. Más. Ahora voy a poner los que tengan componentes con Y. Acá no hay ninguna Y. 0, punto y coma. La segunda es Y. Esta tiene 2Y. Es como que estoy separando. Y después agrego los que no tienen ni X, ni Y, ni Z. Acá hay X y nada más que X. Acá hay Y y nada más que Y. Así que pongo 0, 0. Y acá me queda menos 6. Fíjense que si yo sumo esto componente a componente, me queda X más 0 más 0 es X. 0 más Y más 0 es Y. X más 2Y menos 6 es esta componente. Bueno. Ahora saco de estos la X y la Y como un escalar. Diría como un factor común. No está bien, pero eso es lo más familiar que tienen ustedes. Saco la X como un escalar que multiplica el vector 1, 0, 1. Saqué la X de acá. Estoy deshaciendo operaciones típicas. De acá saco la Y. Y este lo dijo así. Y por último voy a reescribir la ecuación. Y voy a decir que cualquier X y Z que pertenezca a pi va a estar formado por esto que es un punto. 0, 0, menos 6. Un punto que pertenece a tu. Más. Hago el típico cambio. A este X no lo llamo más X, lo voy a llamar alfa. Es un escalar o un parámetro. Alfa por 1, 0, 1 más, ahí lo llamaré beta, por 0, 1, 2. Y acá tengo lo que es la ecuación vectorial. Ecuación. Vectorial. Paramétrica, porque tengo estos dos paramétricos. Tengo un punto que pertenece al plano. ¿Cómo sé que pertenece al plano? Porque este punto cumple con la ecuación. Si yo vengo a esta ecuación y pongo 0 acá, 0 acá, menos, menos 6, me da igual a 6. O sea que es un punto perteneciente al plano. Después. Un parámetro multiplicando a un vector que es paralelo al plano. Que yo lo podría dibujar sobre él. ¿Cómo sé yo si ese vector, que voy a llamar U, es paralelo al plano? Bueno, este vector debe ser, si es paralelo al plano, perpendicular al normal. A ver. El normal producto escalar por U. Es normal. 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Por el U. 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1 por 1, más 2 por 0, menos 1 por 1, 0. Es normal. Esa es la definición que teníamos para normal. Para vectores normales, ortogonales. Lo mismo con este. Este otro vector, que no es paralelo a este, será un vector B. Y con esos dos vectores paralelos al plano, ya tengo definido junto con el punto una ecuación paramétrica. Verifico que B sea perpendicular a N por B, por el punto de escalar por B, es 1, 2, menos 1, por 0, 1, 2, perdón, 0, 1, 2, es igual a 0. Perfecto. Fíjense que en 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones, yo fui de esta forma, que es la más típica, a esta forma que encierro otras cosas. No hay que tener miedo a este tema, ni mucho menos. Es muy importante, y eso lo vamos a charlar en el próximo video, que empiecen a asociar los conceptos de vectores perpendiculares. La idea es que, para que un vector sea paralelo a un plano, debe ser perpendicular a su normal. No es obligatorio que esté contenido, siempre usamos vectores libres, que se pueden desplazar por el espacio, y conservan su dirección. Eso es muy importante. Bueno, en el próximo video vamos a hablar de planos y rectas en el espacio, y qué posiciones relativas pueden existir. ¿Sí? Muy bien, hasta el próximo.